...la inauguración de esta obra... ...de las hierbas de sendos ese plato del amor... ...la esta mañana sill rested porque me dios. Así que no me quedan besas... ...es que escuchan que no el cuento de los tibetazes. Cuando te puse de regreso a mi chocada Y tu mamá, no me hagas olvidar Es que no va a viajar para decir Pues vuelve a punto porque todo se lo sabe Escorrachándote y por eso te corrí Es que mañana me dio un cielo de amor De acuerdo a mi corazón Me han frustrado, me enfrío, no sé qué tal Y te lo siento con poquitas de su amor Un día en medio fuerte decidiendo la esperanza Compré un boleto para por ella mucho Y tu mamá, no me hagas olvidar Y tu mamá, no me hagas olvidar Es que no va a viajar para decir Pues vuelve a punto porque todo se lo sabe Escorrachándote y por eso te corrí Y tu mamá, no me hagas olvidar Y tu mamá, no me hagas olvidar Gracias.